en los datos que hay que saber a esta hora. Y vamos a recuperar el tema de las tarifas de luz, las cooperativas, el PEC, que hemos hablado mucho, pero bueno, es el tema que naturalmente hoy preocupa. Hubo una reunión del CECI y de la Rural con funcionarios de PEC para ver cómo se puede bajar un poquito. Piden que bajen un poco los impuestos. Bueno, hay algunos pedidos que han llegado después de esta reunión. Así que vamos a conversar con Heraldo Molleta, presidente de la Rural, para que nos cuente qué ha ocurrido en esta reunión. ¿Cómo estás, Heraldo? Buen día. Buen día, Heraldo. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿se llevaron alguna buena noticia, o por lo menos que se pueda modificar este contexto? Recién hablábamos con una comerciante que está más que preocupada. Hoy paga más de la luz que de alquiler. Hay comercios que ya empezaron a cerrar. El tema de la luz se ha convertido, y esperemos a que llegue el gas, porque todavía el gas llega. Ahora en mayo. Ahora en mayo. ¿Hay alguna posibilidad, Heraldo, de lo que han hablado con la gente de PEC, de que esto se pueda modificar? Bueno, en realidad, como vos decís, surgió la idea desde la Rural y el Centro Comercial, por todos estos inconvenientes que están teniendo muchos comercios, la industria metalmecánica sobre todo, bueno, en los pueblos agravados por el tema de las cooperativas, ¿no? Hay un actor más que tiene a cargo todo lo que es el tema eléctrico. En realidad, bueno, vinieron técnicos de PEC a explicarnos cómo estaba compuesta la factura y cómo era la forma de facturación, a la cual la parte técnica, debido al desconocimiento, uno no puede muchas veces reputar, pero había muchísima gente, muchísimos industriales, muchísima gente entendida en el tema, que pudo plantear algunas cuestiones, las cuales PEC se llevó y se comprometió a rever, y por ahí, bueno, tenemos una cuestión, y una cuestión es la energía, otra es la demanda, las multas que se pagan por alta demanda, cosa que no ocurre en provincias vecinas, que realmente se paga por la demanda consumida y no por la demanda impedida, bueno, algunas cuestiones técnicas que, bueno, iban a rever. ¿Y qué se puede hacer? Pero bueno, la postura nuestra fue, ¿qué se puede hacer en la contingencia, no? Todos sabemos que no queremos volver a un esquema de subsidio, que es el que nos ha llevado a esta situación. Y en ese sentido, bueno, planteamos algunas cuestiones. Un fondo que tiene PEC, que varía entre el 4 y el 10%, depende de la facturación, que es un fondo de desarrollo, un fondo de obra, que, bueno, nosotros planteábamos que se suspendiera ese fondo por unos meses y eso daría un alivio inmediato, también tomaron nota de eso. Y la cuestión impositiva provincial y nacional es un poco más compleja, porque ya tendríamos que ir por la legislatura o por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, o por un decreto del presidente que pueda hacer algo en cuanto a lo que iba, que tiene el 27%, ¿no? Ahora, decías, Heraldo, recién lo del tema de los subsidios. La energía está subsidiada en muchos lugares del mundo. El tema es discutir a quiénes se subsidia, a quiénes no, o ustedes creen que se debe eliminar por completo. Porque, digo, probablemente la quita de algún impuesto pueda beneficiar a alguna industria, una empresa o algún sector un poco más poderoso que pueda decir, bueno, con esto más o menos me acomodo. Pero para una familia que pagaba 12.000 y le vino 40.000, ¿cómo hace? Bueno, esa es la realidad que tenemos que trabajar con los gobiernos, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, estamos tratando de ver qué se puede realmente suspender a corto plazo para empezar a tener un alivio. Y el problema que hemos tenido en la Argentina de los subsidios fue que han sido a mansalva y está claro que han subsidiado a costa del salario de la gente. Porque cuando se sinceraron las tarifas, el salario o el poder adquisitivo de la gente no alcanzó. Bueno, es parte de un todo y una conversación muy larga. Lo que nos ocupa puntualmente es que es un problema que está, es un problema que aqueja a todos los vecinos, y es un problema que estamos tratando de ocuparnos y buscarle la vuelta y ponernos, ponerlo en consideración para visibilizar realmente que la situación está. Bueno, hemos tratado de traer y aclarar, eso no significa que nosotros ni el centro comercial tengamos la llave, pero sí creo que estamos ocupándonos del tema y buscándole la vuelta. Nos vamos a asesorar con otras provincias, sabemos que el problema de las tarifas está en todo el país, no es solamente Córdoba, pero creo que en un momento de contingencia donde todos nos hemos tenido que ajustar estas empresas estatales, seguramente en parte que no nos explican ni que no nos cuentan, también deberían poder ajustarse. Así que, bueno, creo que hemos puesto el tema realmente para ser tratado. Ahora vamos a ir a tratar de generar, porque la parte cooperativa, es medio como que ellos dicen que llegan hasta la cooperativa, el que la cooperativa hace de ahí en adelante no es problema de ellos. Bueno, iremos a ver a través de las federaciones de cooperativas, que agrupan las cooperativas, a ver qué podemos hacer también en ese sentido. Y bueno, tratar de seguir insistiendo, porque vuelvo a repetir, creo que ante el sinceramiento de estas tarifas, las empresas también tienen que hacer un cambio, deberán hacer un cambio como hemos tenido que hacer todos en nuestra economía, en nuestra vida. Así que, bueno, esperemos poder tener alguna solución a corto plazo, que seguramente no va a ser ni definitiva, y seguramente no va a alcanzar, pero sí creo que algo hay que hacer y para eso nos estamos moviendo. Bueno, señalabas, Geraldo, el tema de las cooperativas, lo hemos hablado mucho acá, ¿no? Que implican un costo adicional para el usuario, ¿no? Para el que, en definitiva, porque tiene el costo propio de la cooperativa, del funcionamiento, del contexto de trabajo de las propias cooperativas, bueno, es todo un debate que naturalmente se tiene que dar, porque la situación en muchos casos es agobiante. Geraldo, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen abrazo. Geraldo Molleta, titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, la reunión que mantuvieron junto con el CESIS y referentes de EPEC.